La defensa del general retirado José Efraín Ríos Montt se mostró sumamente satisfecha porque esta resolución de la juez Carol Patricia Flores, acatando una resolución de la Corte de Constitucionalidad, beneficia a los generales retirados José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez. Pero, ¿sabe? Ellos reiteraron el hecho de que no fue la defensa de los militares retirados quien presentó esta acción de amparo. El abogado defensor César Calderón dijo que la resolución de la jueza Carol Patricia Flores favorece a Efraín Ríos Montt y a José Mauricio Rodríguez Sánchez, ambos señalados de genocidio. Nos favorece porque entonces se limpia el proceso, de todas maneras se ventila de mejor manera el proceso. El proceso ahora irá limpio porque esta judicatura es mucho más capaz que otras judicaturas. Esta judicatura ha respetado siempre, creo yo, el debido proceso y es lo que todo abogado quiere. Pelear en condiciones iguales, no en condiciones de desventaja como ha sido en otras oportunidades. Para Calderón, ahora se entra a una fase de análisis de lo que procede con fecha 23 de noviembre del 2011, en donde se determina si hay suficientes elementos probatorios para ordenar un juicio. La situación de nuestros defendidos es exactamente la misma, no cambia en absoluto, no hay ningún cambio. Aquí no se resolvió nada en cuanto a ellos, se resolvió favorablemente para CalDH y se le restituye en afectación que ellos dijeron que tenían. Nosotros no interpusimos nada, nosotros no hicimos nada, a nosotros no nos están resolviendo nada. Le resolvieron a Calderón, ella lo tuvo en noviembre del 2011, se lo quitaron y eso fue ilegal quitárselo. Se lo restituyen ahora por pedido de...